Por supuesto que la tarea de la semana ya la habíamos anunciado antes, gracias a quien nos envió una pregunta que nos invitó a traerte esta tarea de la semana. ¿Habías escuchado de lo que significa cunyaza? Pues bueno, esta práctica tiene su origen en África y esta práctica consiste en estimular el clítoris y la vulva de la mujer con el pene o con el glande, con la cabeza del pene. Entonces, para esto el hombre tomará su pene y usa la cabeza para tocar el clítoris de la mujer, los labios y la abertura vaginal. Él puede mover el glande alrededor de la vulva en movimientos circulantes o zigzagueantes sin penetrar. Esto es lo más importante, esto es sin penetrar. Quizá podrá golpetear un poco y variar con el frotamiento utilizando también la punta del pene. Algo muy importante es que haya lubricación desde un principio, si no podría ser que la frotación sea más que placentera, algo doloroso. Recordemos que el clítoris tiene más de 8000 terminales nerviosas y entonces estimularlo de una manera directa y sobre todo fuerte desde un principio puede generar dolor más que invitar al placer. Si después de un tiempo, por supuesto, la muñeca del hombre se cansa y sobre todo después de haber cambiado de las dos manos, pues bueno, claro que la mujer puede entrar en acción, ¿no? Tomando el control del pene, aunque también podría desde antes estar favoreciendo, abriendo sus labios para que pueda tener un mayor contacto con el clítoris. Una versión más avanzada del cunyaza es cuando el hombre ahora sí penetra y entonces la mujer de nuevo se apodera del pene y lo mueve de lado a lado o tratando de dar vueltas para poder estimular la vagina por dentro. Sobre todo, esto implicaría que el hombre aprenda y tenga un mejor control de la penetración y no solamente se enfoque a entrar y salir, sino tratar de hacer estimulaciones circulares o de lado a lado. Esto puede variar también con la fuerza del empuque y tratar de hacerlo de una forma diferente. Esto se volvió clásico porque propicia, según se dice, la eyaculación de la mujer. La forma del cunyaza clásico, el hombre se sienta y la mujer también se sienta en su regazo frente a él. Otra posición menos cansada puede ser la mujer acostada de espaldas y el hombre de rodilla entre sus piernas. Y aunque esto llega a favorecer el squirting o la eyaculación femenina, hay quienes dicen que esto les ha desencadenado orgasmo tras orgasmo. La clave sobre todo es la paciencia en ambos para estimularse sin necesitar de la penetración, la cual por supuesto siempre es una opción, pero recuerda, no debe ser una obligación. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Suscríbete al canal!